nega sombra, y bundok blanca, en un minuto, las babosas, bundok, blancas, son muy difíciles de encontrar, en bajo terra, pues son extremadamente raras, aún más que las bundok normales, apariencia, tiene aspecto, a una bundok, pero de color blanco, con partes celestes, muy claras, al transformarse, es de color blanco, luminoso, con partes un poco más oscuras, y una gran ceja, de color medio gris, y celeste, ataques, dispara un rayo de luz que tira a un oponente, sana a las babosas malvadas, crea una explosión de luz en un determinado lugar, también lanza ondas sónicas contra babosas malvadas, y la sana, hace una explosión de ondas sónicas, las babosas, nega sombra, son muy poco comunes, no son tan fáciles de conseguir, en bajo terra, la más conocida es de la maestra invencible, proviene de la elemental de aire, apariencia, es de color azul oscuro, y dos pares de antenas, del mismo color, tiene ocho puntos celestes, en su frente, su panza es de color celeste, oscuro, su color de ojos es aquamarina, habilidades, la babosa desaparece abandonando la sombra, crece y cobra vida para atacar de otra posición cerca, crea la pelota de oscuridad alrededor del enemigo, no puede ver para apuntar su blaster, los movimientos de pelota alrededor con el objetivo, proyectan proyectiles de energía en forma de estrella de la sombra, parece a una sombra ninja, con la espada de la sombra, acuchilla, fusiones, bundok blanca nube de humo, giran simultáneamente, en una explosión de oscuridad y luz, suscribanse, para llegar, a los 800 subs, y dejen su like, yo me despido, hasta la próxima, chao.